Con la participación de 60 emprendedores y bajo el lema, que la economía ruede, este domingo 23 se llevará a cabo el primer bazar inclusivo en Paseo en Equenes de Francisco de Montejo, un evento en el que habrá expositores con algún tipo de discapacidad y espacios con accesibilidad universal, para que todos puedan asistir. Hola, soy Ángela, te invito este domingo 23 a venir al auditorio de los Paseos en Equenes. Ustedes ven y conocen mi producto, que son donitas de canela y sanabre con nuez. Y juntos, hagamos que la economía ruede. El diputado Víctor Hugo Lozano impulsa la realización de este bazar, en el que al menos 15 emprendedores provienen de asociaciones para la inclusión y personas con discapacidad, quienes ofertarán productos como alimentos, ropa, bisutería, artículos de belleza y decoración, entre otros. Será en Paseo en Equenes, donde habrá emprendedores con discapacidad y espacios con accesibilidad universal. ¡Gracias!